Que sicarios asesinaron a un policía cuando estaba a punto de terminar de jugar un partido de fútbol en comas. La gente era investigado por presuntamente ser parte de una banda criminal de marcas. Al parecer el móvil del crimen sería un ajuste de cuentas. ¡Lo mataron, lo mataron, lo mataron! ¡Qué miedo! ¡Acaban de balear! ¡A ver, a ver! ¡Dios mío! Los vecinos del Girón Peset en comas quedaron aterrados tras escuchar una ráfaga de disparos que terminaron con la vida del suboficial de tercera Alberto Cabero Mejía. El joven policía estaba jugando fútbol con un grupo de amigos y cuando estaba por retirarse y subirse a su vehículo, dos sicarios en motocicleta le dispararon a quemarropa para luego salir huyendo del lugar. Estaba con su esposa y con su hijita. Una vez que ingresan al interior del vehículo, ya prácticamente para retirarse, ahí es donde pasa una moto, una moto lineal. Y indican que son dos y que lo acribillaron con seis o siete balazos. El auto de la víctima se encontraba en este lugar. A pocos metros de la loza deportiva, donde minutos antes había jugado un partido de fútbol junto a sus amigos. Según los vecinos refieren, que el agraviado se encontraba junto a su esposa y a su menor hija al interior del vehículo. Una cámara de seguridad registró a estos temibles sicarios cuando huían del lugar a bordo de una motocicleta. Incluso se visualiza como uno de ellos viste una polera color rojo. Todos hemos salido cuando hemos escuchado las balas. ¿Y vieron a alguien pasar, digamos, una motocicleta? Una moto lineal con dos personas. La mayoría dice que ha visto eso. Luego del ataque, los amigos del agente policial lo trasladaron en su vehículo a una clínica cercana. Pero durante el trayecto ya había perdido la vida. Sus amigos no podían arrancar el carro. Cuando el trabajador trataban de arrancarlo, arrancaron el carro y se lo llevaron a la clínica. Parece que en la clínica universitaria y parece que en el camino fallecido. Según información policial, el crimen aparentemente habría sido por un ajuste de cuentas, pues el suboficial Alberto Cabero Mejía habría pertenecido a una banda criminal de marcas en el 2021. Efectivamente, se trata de un suboficial que estuvo inmerso en una investigación penal y este suboficial continúa con la investigación penal. Sin embargo, no había ninguna decisión aún para su separación porque estamos a la espera de que se pronuncie en la vía penal con la fiscalía y en la vía administrativa la inspectoría general. Además, se supo que el agente policial había sido suspendido temporalmente de la institución, pero regresó a su cargo. Hace poco lo habían cambiado de unidad a la comisaría en San Isidro. Y el congresista Alfredo Azurín promueve un proyecto de ley para que los...